Resumen de noticias UNLAR El rector respondió dichos de la gobernadora Vidal sobre universidades públicas. Nosotros que conocemos la realidad sabemos que a nuestras aulas llegan los hijos de los trabajadores, llegan los hijos del sector popular. También queremos negar que la pobreza sea un condicionante, sea un obstáculo. Congreso de Agricultura Familiar. En la UNLAR debatieron sobre producción, procesamiento y comercialización de alimentos. La agricultura familiar descubre que nos tenemos que adecuar a los tiempos que se nos presentan, teniendo en cuenta que lo que producimos tiene que ser lo que solicita el consumidor. Asumió Mónica Capetini como directora del Colegio San Martín. Muchas expectativas, siento redoblado el compromiso y el respeto que este lugar merece. Este fue el resumen de noticias UNLAR.